¡Vinieron, por Dios! ¿Cómo se encontran? Ay, hijita, Dios escuchó nuestras plegarias. Mi amor, mi amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un poco débil. Un poco, sí, débil. No sé, me drogó con algo. ¿Cómo que te drogó? Sí, estamos esperando el informe del patólogo. Parece que lo drogaba con cloroforma. ¿Por dónde está acá con nosotros? Pero no, pero no te hizo nada, ¿no? Además de secuestrarme, no. Ay, por Dios, nadie te va a hacer daño ahora. La gente de los primeros de mayo estuvo acarrizando por vos. Bueno, es mejor que vaya a descansar ahora, ¿sí? Y después hablan tranquila. Sí, sí, llévela, llévela. Que se recueste un ratito, pobrecita. ¿Qué estás? Ay, Dios mío, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Estoy bien, Dios mío. Sí, Esperanza, descansá, relajate, toma un poco de aire, ¿sí? Bueno, eso no estaría sucediendo. Ay, lo que pasa es que no te quiero dejar. Bueno, nada, yo debería acompañarte a acostarte. ¿Qué necesitas? Nada, nada, voy a descansar después, después nos vemos. ¿Vamos? ¿Qué estás bien, amiguita? ¿Qué estás bien? Tranquila, que tampoco me haría. Hola. Yo sabía que Dios, que mi Dios no me iba a abandonar, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Está un poco... Bien, bien, bien. Sí, eso, está bien, pero necesita ir a acostarse, así que... Está bien. Bueno, vayan, 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 vayan a descansar y cualquier cosa me avisan. Bueno, 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 no, 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 no. Yo sabía. Yo sabía que te iba a encontrar. ¿Me buscaste mucho? Sí, mucho, te busqué desesperadamente, sí. Te juro que si alguien me hubiera dicho que íbamos a vivir todo esto, me hubiera reído. Sí, yo también, total. ¿Te arrepentís? Vos estás loca, ¿cómo me voy a arrepentir? No sé, te preocupes. No, mi amor, si todo esto que vivimos sirvió para estar así, valió la pena. Bueno, no quiero descansar, estoy un poco mejor. Estoy para hacer mil cosas. ¿Qué cosas? A ver, qué. Y podríamos hacer mil cosas. Bueno, sí. Pero, bueno. ¿Qué pensás vos? Yo estoy hablando del casamiento. Ah, yo también, yo también. Bueno, tenemos que hablar del casamiento. Le voy a decir a las chicas que no quiero nada pomposo, que no quiero nada de eso, que quiero una cosa linda, simple. Bueno, igual no nos apuremos, hay que descansar. Vos tenés que dormir, yo también. Creo que la última vez que dormí era seminarista. Es buena, es buena. Te amo, estás tan gracioso, además de buen mozo. Qué mala que seas. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. No hay que esperar ahora. Vos te merecés la boda más linda del mundo. Entonces no hay que hacer las cosas apurados. ¿Sabés? Yo tengo todo lo que quiero en la vida. Sí, yo también tengo todo lo que quiero en la vida. Y nos no vamos a separar nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Quédate conmigo. Sí, mi amor. Ahora me tengo que ir a la comisaría. No. Cuando vuelva. Estoy diciendo quedate conmigo. ¿Por qué? No, olvídate. ¿Qué? No me despego nunca más de vos. Ahora que te encontré, no... Nunca más te dejo sola. Nunca. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Sabés qué? No voy a dormir. ¿Por qué? Porque si duermo, pierdo tiempo de verte. No, 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 no. Yo te voy a hacer cosas. Mira todo el tiempo. ¿Qué cosas? Y te voy a ir a la comisaría, como te dije. ¡No! ¡No! Me estás esperando a tu papá. Yo quiero resolver esto cuanto antes, por eso. Pero no, no, no. Dijiste que no me ibas a dejar sola. No te voy a dejar sola. No me dijiste. Nunca más te voy a dejar sola. Me muero sin vos, mi amor. No te vayas, entonces. Pero tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que hacerlo. No quiero. Ahora sí lo termino cuanto antes. No, de verdad no quiero que te vayas, mi amor. Tenés que descansar, vos. No quiero descansar. ¿Entendés que no quiero descansar? Este pibio me estuvo durmiendo no sé cuánto tiempo. Estoy muy pila. Sí, pero no es lo mismo, mi amor. No seas cabeza dura. No quiero. ¿Sabés qué? ¿Qué? No está en tu cel. ¿Eh? Ah. Llamó a Marcucci. ¿Para qué? Llamó a Marcucci. ¿Para qué? Para que nos case. ¿Cómo? Ahora. ¿Ahora? Ahora. Mi amor. Quiero ser tu mujer ahora. Pero yo también quiero que seas mi mujer. Pero las cosas llevan su tiempo. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué tiempo? No quiero. Quiero que lo llames. Pero yo también quiero que seas mi mujer. ¿En serio? Sí, mi amor. Quiero que seas mi mujer. Lo voy a llamar. ¿En serio? Lo voy a llamar. Yo quiero que seas mi mujer ya. Sí, lo voy a llamar. Lo voy a decir. Te amo. Te amo. Es que me gustaría una ducha rápido antes de irnos. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gustaría tener un avión. Dale, vamos a la comisaría. Pero es un segundo. No, no, no es un segundo. Es un segundo lo de la comisaría. Dale. ¿Qué llevamos de todo esto? Todo. Todo lo que investigamos. Sí, yo lo tengo también. Pero por las dudas. Por las dudas. No, 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 no. Sí, ya sé que es una forma así, ya sé. María. ¿Qué haces? ¿Qué me haces en la oreja? Tenías ahí como un olor para que te... No escucho. Bueno. ¿Qué dijo? No sé. Dijo que no sé. Dijo que sé. No, no, no sé qué dijo. ¿Que no sé o que no sé? ¿Que ya sé? ¿Que ya sé o no sé? No sé. ¿Te puedo dar un consejo? Sí, claro. No es muy sabio lo que te voy a decir, pero si vos te querés casar con ella, casate. Hoy, mañana, pasado... Esperanza tiene razón. Sí, no. ¿Para qué esperar? ¡Alcanzamiento! No. ¿Están espiando? No. ¿Están espiando? No. Se van a la cocina a limpiar. Chau, chas. Chau, chau. Sí, además tengo todo listo. ¿Para qué esperaba? No sé por qué me enrojé. Tal cual. Le voy a llamar a Marcucci. Ahora está en misa. Bueno, después lo llamo. Vamos. ¿Se van a la comisaría? Sí, sí. ¿Pasó algo? Estuve pensando. ¿Qué? No, en realidad estuve pensando que, bueno, todos los conceptos que ustedes hicieron sobre mi persona... Muy bien. Va a aceptar nuestro agradecimiento, lo bien que hizo, cómo nos ayudó. Muy bien, ¿no? Sí, sí, pero en realidad lo que yo quisiera decir con ustedes, porque me interesa mucho toda la parte administrativa, siempre de chica. Ah, pero ya está todo resuelto, mamá, ¿no? Sí. Pero es que la parte administrativa es muy importante, porque además se lo puede aportar también a... A ver, gracias. De verdad, fue muy valioso su aporte. Lo administrativo lo dejamos por otro momento. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué hacen acá? Te recuerdo que soy el comisario. Ah, ¿sí? ¿Y este quién es? No lo hagas más difícil, Nicolás. No quiero visitas. Te aseguro que yo tampoco te quiero visitar. Entonces andate por donde viniste, vos que podés. ¿Por qué hiciste esto, Nicolás? Como te gusta hacerte el que no sabes nada, ¿eh? Tu papá estafó a mi familia. Casi nos quedamos en la calle. Mi papá era un hombre honrado, pero no aguantó. Se suicidó. Alguien tiene que pagar por eso. Yo no soy mi papá. Y vos tampoco sos el tuyo. Mezclás todo. Conmigo no, Ortiz. A mí no me vas a manipular. Yo me voy a vengar. Tarde o temprano me voy a vengar. No sé cómo vas a hacer. Estás preso. Por ahora. Tienes más. ¿Cómo te fue en la comisaría? Bien, muy bien. Hicimos cosas de rutina. Son firmar papeles. ¿Tanto tarda la rutina? Sí. Pero bueno, después pasé por mi casa a saludar a Máximo que le había prometido a la familia que iba a pasar. ¿Se puso contento de verte ese? Sí. ¿Sí? Sí. Igual nadie nunca va a sentir lo que yo sentí cuando me viniste a buscar. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? No lo puedo explicar. No se puede explicar. A mí me pasa lo mismo. No se puede. Solo con una mirada. Sí. Es así. Bueno. ¿Qué? No, que estaba pensando en Marcucci porque a ver qué va a decir él. ¿No? ¿Cuándo nos casamos? ¿Te dijo algo o no? No pude hablar todavía, pero no. No, no. No va a haber problema, no creo. ¿Vos decís? Sí, no. ¿Seguro? No, no se puede. Mi amor. ¿Sabes qué? Me voy. ¿A dónde? Vuelvo a la serie. No, ¿por qué? Quédate conmigo, por favor. Es que no es lo correcto. Ya vería allá. No se puede. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que estemos juntos. Separarnos basta, por Dios. Pero esto sigue siendo un convento, mi amor. ¿Y? ¿Qué tiene? Convento Centarrosa. Centarrosa le encanta el amor. ¿Quién es? Permiso, pero... A ver, Tomás se tendría que ir yendo y no está bien que estén así. No, 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 por favor. No, estaba diciendo justo eso. No, no quiero que se vayan, que soy una empresa, una nena. Bueno, bueno, a ver, yo no... Ay, no. Por favor, Tomás. Sí, 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 me voy, no voy, no voy. Ya va a haber tiempo para el amor. Bueno, me siento así. No. ¡Ay, no se me encuentro! ¡Ay, no! Ay, bueno. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Qué pasa? Tengo noticia. ¿Qué pasó? Tengo noticia para contarles. ¿Qué? Suerte que están todos porque es un anuncio que voy a hacer. ¿Ay, qué? Que estuve con Marcucci y me dio fecha de casamiento. Y me dio fecha para dentro de dos meses. Ay, no, cualquiera. Ay, no puede ser. Sí, es terrible. ¿Cómo dos meses? Sí, dos meses. Es así. Pero sus contactos, mueva, algo. Ay, qué, qué. Movi todo, moví cielo y tierra. Nada. Ay, pues. Eh, la polla acá. ¿Qué es? Estás muy tranquila, te estás riendo. ¿Qué es ese riendo? ¿Te das riendo? ¿Por qué querés que llore, mi amor? ¿Pero por qué te reís? No entiendo. Porque, bueno, pues tengo una buena noticia también. ¿Qué? Que hace que esté feliz. Que mañana a las doce me caso con el amor de mi vida. ¿Quién es esa guacha? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿No te pensás que yo voy a aguantar dos meses sin casarme? No, yo tampoco. No, mi amor, que el amor de mi vida. La vida tiene sus penas.